¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a U-News. Yo soy Valeria Gómez y ¡que viva Guayaquil! ¡Hola, hola, hola! En el episodio de ayer les aseguramos que se venían los apagones prolongados. ¿Y qué creen? Hoy a las 7 de la mañana el ministro nos despertó con esto. El nivel de la represa Mazar se encuentra cerca de su límite mínimo. Nos vemos en la necesidad de implementar una reprogramación de cortes de energía que afectará a todo. Se reprogramarán los cortes de energía de hasta 10 horas diarias, con excepción de ciertos sectores industriales, quienes tienen un horario diferenciado que les permitirá cumplir con su cuota de ahorro. Y así comenzaría un delirante efecto dominó que solo Ariana Suárez nos puede resumir. Ari, te veo. Hello, hello, vale. Ari, ¿qué pasó? Cuéntanos. Locura, vale. Locura intensa y descontrolada. En la mañana, después de la cadena, hubo reacciones de todo tipo. Periodistas expertos y hasta políticos estaban diciendo lo mismo. ¿Por qué no se anunció esto antes si se sabía que Mazar estaba a menos de su mínimo permitido? Bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos es que las reacciones fueron diversas. Como Henry Kronfle pidiendo retornar a políticas del siglo pasado, literalmente. Yo te propongo lo primero que le propondrían a la política. Atracemos el luz horario una hora, para que haya una hora más de luz. Porque cuando sean las 7 de la noche son en realidad las 6. Ahí nos arreglamos por lo menos una hora de luz. Volvemos a la hora de 6, dices. 6, 6, increíble. Oye, pero a ver, yo entiendo que igual es candidato presidencial, pero creo que lo mejor sería escuchar respuestas del ministro. Es decir, ya que nos lanzó este bloque de desecho a la cara, que al menos nos diga hasta cuando. Pues vale, tocará seguir esperando, porque mientras estabas hablando, el ministro Goncalves renunció. ¿Qué? No puede ser, otra vez. Sí. Pero ya debe haber alguien. Pues sí, nada más y nada menos que... Inés Manzano, presidenta del COE Nacional. Pero ella no era ministra del Ambiente. O sea, sí, también. Básicamente es la nueva Roberto Luque, encargada de dos ministerios al mismo tiempo. Ay, hermoso, mi país, Ecuador. Gracias, Harry, por esa noticia. Gracias a ti, Vale. En todo caso, Antonio Goncalves se fue, pero al menos dejó los nuevos horarios extendidos, lo que nos lleva a, desde luego, sufrir. Pero podríamos estar peor, amigos, como sufriendo el huracán Milton, del que Dana nos trae más información. Hola a todos. Así es, Vale. Milton llegó a Miami. Eso lo sabemos. Lo que queremos saber es cuánto daño ha hecho. Pues no tanto. Recordemos que es solo un periodista, pues, Vale. ¿Cómo? Sí. Milton Pérez llegó a Miami para cubrir el huracán. Estamos en el aeropuerto internacional de Miami. 51 de los 67 condados de Florida están en emergencia. Eres graciosísima, Dan. Ya. Pero hablando en serio, los protocolos de seguridad de momento han previsto daños materiales que podrían bordear los 200 millones de dólares. De igual manera, el Congreso estadounidense ha activado ya unos paquetes de ayuda para los afectados, esperando que Milton, no Pérez, no deje tantos daños como los estimados. Terrible, Dana. Gracias por ese informe. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y, por supuesto, suscríbanse con campanita, porque si es que no lo hacen, significa que no están celebrando la independencia de Guayaquil. Un abrazo y nos vemos mañana.